Se les llama niños héroes a un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la guerra mexicana-americana. La historia oficial poseció por primera vez en 1852 y con mayor materia de N. Porfiriato y en 1947 informó en distintas etapas con fines nacionalistas los hechos para destacarlo, mucho de lo cual se erigió bajo la forma de un mito heroico. Desde la segunda mitad del siglo XIX se colocó bajo esta denominación a seis cadetes del ejército mexicano. Agustín Melreal, Fernanda Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Disculpe y Vicente Suárez. El argumento principal del mito heroico históricamente conformado, descanse que estos seis cadetes y otros 40 habían recibido la obra de Nicolás Bravo, de abandonar el castillo de Chapultepec, por entonces sede del colegio militar de sus alrededores. Sin embargo, decidieron quedarse a defender la plaza ante el avance del ejército de los Estados Unidos. Diversos paisajes de ese relato se han colocado en el imaginario social como hechos auténticos sin tener sustento histórico alguno, entre los que se cuenta la participación de los seis cadetes en el hecho de armas, del cual solo se tiene plena certeza. En el caso de Melgar, Montes de Oca y Suárez, asimismo dentro del mismo relato heroico, con el paso de los años y muchas décadas después, fueron incluyéndose detalles ficticios, tales como que estos cadetes fueron los últimos a morir en la batalla que ante la carencia de municiones, mataron una bayoneta calada a soldados estadounidenses. Y quizás el más popular en México que Melgar, luego Montes de Oca y Suárez, de Oca y finalmente Juan Escutia. Al haber perdido todo, se lanzó al vacío envuelto en la bandera mexicana para impedir que los estadounidenses se apoderaran de ella y murieron los riscos de las faldas del cerro de Chapultepec. Enseguida las alumnas del grupo seis cantarán una canción titulada Hermoso Cariño. Hermoso Cariño, Hermoso Cariño, que Dios ha mandado a ser dedicado lo más para mí. Precioso regalón, precioso regalón, de Cielo Cariño, de Cielo Cariño, y que Dios ha mandado a ser dedicado lo más para mí. ¡Gracias, Juli, también le voy a dar! ¡Gracias, Juli, también le voy a dar! ¡Gracias! ¡Gracias, Juli, también le voy a dar! ¡Gracias, Juli! ¡Gracias, Juli! ¡Gracias, Juli! ¡Gracias, Juli! ¡Gracias! Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero evitarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado ropa para mí. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato, en esa madrugada el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la rebelión contra la corona española que había dominado el país por casi 300 años. El ejército independentista era un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos, en su mayoría sin instrucción militar alguna, y armados con instrumentos de labranza. A falta de una bandera Hidalgo utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cuatro meses después, los insurgentes eran 100.095 cañones. Hidalgo fue tomado prisionero en marzo de 1811 y fusilado en julio del mismo año. La lucha no paró con la muerte de Hidalgo y de sus principales jefes. La lucha por la independencia de México continuó con varios caudillos hasta su conclusión 11 años después de iniciada, el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército atribarante a la Ciudad de México. Brindemos un fuerte aplauso.